¡Puerto Rico! ¡Arriba y dice! Ya de tanto esperante Se me escapa la vida Y me quedo sin sueños Con un cuarto en silencio Y esta melancolía Que se abraza mi cuerpo En los días de lluvia No sé cómo hacer Para dejarte lejos O lejos de mi piel Y ya de tanto buscarte Me quedé sin salida Con el alma en la mano Y una lágrima en pago Por esta despedida Y me queman los labios De morder tu nombre Y hasta veo sin ver Donde empieza el mundo Sigue Sigue Y despierto en las noches Por llevar mi cuerpo Hasta donde estés Y no puedo alcanzarte Solo llevo a tus pies Y me encuentro en alba Al abrir las ventanas Muriendo de sed En el mismo desierto Porque no tengo terribilice ¡Cuál es lo que tienes Vámonos! Como dice Vámonos ¡Lindo! ¡Lindo! Óyeme, es tan fácil limpiar así Nada tiene valor y sin muchas razones para que no me dejes Ya me quema tu adiós y en mi alma me siento Desesperadamente tuya, desde el infierno hasta el cielo Mi sangre lleva tu nombre y no puedo creer que se muera un hueso Desesperadamente tuya, lo grite entero mi cuerpo Por eso piensa un momento, puedes dejar que se muera un hueso Y nos permitas ¡Arriba la manita! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ay, hombre! Desesperadamente tuya, tuya Desesperadamente tuya, tuya No te vengo de pensar, tú eres todo para mí En mi mente siempre estás, si no lo puedo vivir Desesperadamente tuya, tuya Desesperadamente tuya ¡Arriba la manita! ¡Vámonos! 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 Unos viven la vida diciendo encontré el amor Mientras otras muy tristes te dicen Él me abandonó Unos viven la vida diciendo Fue entre sus corazones Mientras otras muy tristes te dicen Aún lo extraño Así es la vida del amor ¿Se acuerdan? Color de rosa, lo quiero Y para otros la petición Y aunque tenga que sufrir más de lo que estoy sufrir Amos anunciaré al amor que por el cielo O merecer mi tierra por tenerlo aquí Entre mis brazos y lo juro mío será su amor Y aunque tenga que pasar más de mil barreras Corazón enamorado no conoce fronteras No me doy por vencido y te aseguro que un día volverá Para siempre me entregaría arriba Y díselo, vámonos Tuya Toda la vida Así es el amor ¡Vámonos a mí! 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 Yo, tu mujer de la casa, la que todo te aguanta, la que está siempre ahí a tu medio ser. Yo, la que tú nunca exiges, la que nada te exige, la que a todos confieras que me cambio por ella. Y la que goza de todas las cosas que siempre he querido, y la que solo le importa el placer sin ningún compromiso. Y la que nunca ha llorado a tu lado por ser tan feliz, me cambio por ella, porque ya no soporto el papel que he llevado hasta ahora. Ocultando mi gran sufrimiento por ser tu señora, la que todos respetan y piensan que viven feliz. ¡Claro! ¡Como dice, venga la marita, vámonos! ¡Arriba, fuimos! ¡Hepa! 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 Yo me enamoré, me seguí por ti Y nunca pensé que estaría así Yo me enamoré, me seguí por ti Y nunca pensé que estaría así Sigo tal y vuelta con tus besos Deseándote mis brazos Esperándote mi lecho Pero tú no estás aquí Sigo tal y vuelta con tus besos Deseándote mis brazos Esperándote mi lecho Pero tú no estás aquí Mi corazón no aguanta más Y sigue lleno de pasión Yo no consigo este calor Que solo tu amor me puede dar No te das cuenta que te quiero No te das cuenta que te quiero Daré cuenta con tus besos Deseándote mis brazos Esperándote mi lecho Pero arriba la manita Recordando, recordando ¿Cómo dice, cómo dice? ¡Gracias! 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 Música puertorriqueña Arriba, puertorrico Talento joven ¡Encantando la música de aquí, dice! ¡Venga la manita! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos para mis amigos de Villanueva, el 4 de Puerto Rico, dice! ¡Aplausos para mis amigos de Villanueva, el 4 de Puerto Rico, dice! ¡Aplausos para mis amigos de Villanueva, el 4 de Puerto Rico, dice! ¡Aplausos para mis amigos de Villanueva, el 4 de Puerto Rico, dice! ¡Aplausos para mis amigos de Villanueva, el 4 de Puerto Rico, dice! ¡Aplausos para mí! ¡Aplausos para mis amigos de Villanueva, el 4 de Puerto Rico! ¡Aplausos para mis amigos de Villanueva, el 4 de Puerto Rico, dice! ¡Aplausos para mis amigos de Villanueva, el 4 de Puerto Rico, dice! ¡Aplausos para mis amigos de Villanueva, el 4 de Puerto Rico, dice! Dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso, es mentiroso ese hombre, es mentiroso, que así me quiere, que yo soy todo, que te perdone que, que no lo, ¡vámonos! 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 Yo siempre buscando tus besos, siempre llorándote ante ti, y tú no le das valor a lo que pienso, pero ya yo me casé, no puedo más seguir así, me ha pensado un poco en mí, lo tuyo es solo exigir, lo quieres todo para mí, no dejas nada para mí, y ya de eso me casé, por eso dices, y que se vaya, y que se vaya, que se vaya de mi vida, Que me deje a mí Se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya Pero vuelva nunca más Que nunca muerto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya, que se vaya Que me deje Se acabaron Y que se vaya, que se vaya Pero vuelva nunca más Que nunca muerto mi vida Ahora acaba de empezar Que se vaya Arriba Y que se vaya Porque ya no te aguanto Que sigas pisando mi vida Y no quiero que quieras Tratarme a tu forma y medida Porque ya me cansé de rogar Por falta de calentón Y ahora en vez de llorar Te pago con lo mismo Ahora soy mala Y ya no me puedo Ya no soy la tonta Que casi moría sin tú De tanto sufrir por falta de tu amor Ya nada me duele Es que ya me cansé de llorar Porque no lo mereces Porque no lo mereces Arriba La manita Puerto Rico Buena, 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 buena Tú me diste veneno Me quisiste matar Y aunque un veneno Y aunque un veneno dulce A tu serpiente mala Pude detectar Serpiente mala Serpiente mala Que no tienes corazón Y aunque jugaste con amor Y yo no te voy a dar El recorso es tu veneno Arriba Puerto Rico Y dice Venga la manita Arriba Vámona Muchacho, muchacho, muchacho Muchacho malo Has hecho de mil Lo que tú has querido Tan solo comerte Me descontrolo Con un solo roce Quisiera poder llamar Tu atención Vas a ver algo Como si nada Y yo aquí esperando Que te des cuenta Que estoy locamente de ti Muchacho malo ¿Por qué tú me tratas así? Si sabes que todo es mi amor Muchacho malo Ya déjate de presumir Y entregale tu corazón Que quiero ser dueña De mi amigo Al amarito Me mandas con muchos pasos Yo vuelvo a ver algo Y tú La noche vas con un muchacho Malo Me pasas con un desnudo Yo vuelvo a ver algo Y tú La noche Muchacho malo Muchacho malo Déjame compasión Dóme de insula Dóme el corazón Yo quiero tus besos Y tus abrazos Dóme de insula ¡Arriba! Arriba la manita Bueno pues entonces Lo que vamos a hacer ahora No era aquello Es esto Noche tras noche pienso Porque no tengo tu amor Y huele el recuerdo Mágico de una canción Que llegas a mí como en el viento Y puedo sentir en mis labios tu aliento ¿Cómo se puede por alguien morir de pasión? ¡Chao! ¡Chao! Noche tras noche pienso Sin perder el corazón En medio de este silencio me sonaron Que llegas a tu nombre Acerca mi cuerpo Y me hace mujer Está el cielo y el suelo ¿Cómo se puede olvidar Yo suspiro este amor? Si entre la noche y el día Me faltas tú Y en esta cama vacía No sé quién estoy Y se me escapa la vida Con esa herida Mi alma pide perdón Si entre la noche y el día Me faltas tú Y no hay dolor Más amargo que mi dolor Y se me escapa la vida Con esa herida Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Mi alma pide perdón Para eso y sácalen La gente a bailar ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡Sácalo a bailar! Si entre la noche y el día Me faltas tú Tú Yo quiero verte Quiero adorarte Quiero tenerte También besarte Una noche más que ya no duermo Porque tú no estás aquí Vivo dando vueltas en la cama Buscándote a ti Una noche más Deseándote Devorándome las ganas Otra vez Una noche más Que ya no vendrás Y ya aquí sufriendo En mi soledad Y como duermes Una noche más Me conformaré Con aquel Recuerda De la antigua ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! Yo quiero que estés conmigo Una noche nada más Quinta vez tan soledad Y tú no llegas No puedo más Estoy sufriendo En mi soledad ¡Ven a ti! Saca a bailar Fuiste tú el único en mi corazón Como yo te amé Jamás amé Fuiste tú Que me hizo volar Enloquecer Si estás dispuesto a volver Y ven a mí Que aquí te esperaré Cuando la brisa del viento Acaricia mi piel Recuerdo aquel momento En que te pude tener Y me mandé el frío De tu adiós Es que me siento perdida En esta soledad Me sube y lleno tus brazos Por quererte olvidar Si no es a ti ¿A quién voy a amar? Si no es a ti No puedo amar No Puerto Rico aquí Si yo nací a ti ¡Vamos, dice! ¡Arriba la manita! ¡Vámonos! ¡La, la, 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 la ¡La, la, 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 la! Déjame ver ¿Quiénes tienen? Yo tengo 25 años ¿Quiénes tienen la misma edad que yo? ¡25! O sea Como se me ríen por los monitores Que falta el respeto Si tienen 25 años Se acuerdan de esto que dice así Parece todo el mundo, parece, 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 ¡vámonos! Si me extrañas, si me buscas, si me besas, si me abrazas, besarme mi más, y si me aprietas, si me cuidas, y es que te amo, ¡vámonos! 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 Si te pierdas, te cuido yo, que es que me amas. ¡Vámonos, hija! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Epa! Por aquí me meto. ¡Vámonos, hija! Porque el amor que yo te entregué, nadie podrá igualarlo, lo vas a ver. Porque mi amor, yo te convertí, porque yo formo parte de ti, nadie podrá igualarlo así. Porque así como dice el coro, sé que me estás llorando, por mi amor suplicando. Sí que me estás llorando, por mi amor suplicando, ya lo sé. Sé que me estás llorando, por mi amor suplicando. Sí que me estás llorando. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! No me pidas que me calme Que más duele que te entienda A mis años también duele Una traición Si tienes otra Y cómo es ella Y te juro Trataré de ser mejor Tú no me puedes pedir Que me olvides del pasado Si en el pasado tal vez Yo me quería vivir Tú no me puedes pedir Que me aparte de tu lado Si todavía no te vas Y ya empiezo a morir Es injusto pedirme Que te olvide Es tan cruel que hoy me digas Adiós Venga la mano y te vamos Arriba Elisa De verdad que desde que nos levantamos Fue un día bastante fuerte El gimnasio Después nos fuimos a la casa De la casa fuimos a dónde A San Juan A la casa cuna Porque esos mami no los cantaba Y yo decía Mami porque tú no me cantaste La linda mami Porque me dice Bueno porque cuando una chiquita dice Fue un momento súper emotivo Emotivo porque vemos todos los días Cuando hay niños Pues que realmente no tienen No tienen esos papás Que los cuiden etcétera Pero hay un sitio como Casa Cuna Que los alberga Y los tiene ahí Hasta que pueden encontrar Un hogar chévere Así que eso sí me pone contenta Está precioso el lugar Parece el hijo mío Con la cabeza redondita ¿Verdad? Conmigo pueden contar 100% Después de eso ¿Saben qué? Nos fuimos directamente Donde unos Un concurso que hicieron En un periódico Y allí estuve como con Wow Dijeron que eran 10 ganadores Y habían como 50 personas Pero la pasamos bien Le firmamos a todo el mundo Me regalaron una rosa Honestamente Si no fuera Por una buena agenda Y por un buen esposo No se podría hacer nada Mi esposo no me quiere mirar Y yo quiero que me mire Ven Yo canto como foquito Como foquito Ven Mira nada Pues voy a llamar Ustedes saben una cosa Hoy es el día de los enamorados Y mira lo que nosotros Hacemos aquí Si hablamos entonces Y la que me está llamando Me está llamando La que más está en casa Ven Si no me va a ofender Que mentiroso Ven Bye Porque Billy es extraordinario La hora de De Organizarme las cosas Y que podamos hacer Todas las cosas bien Y que yo también Tenga el tiempo De compartir con nuestros hijos Que está más grande que yo Sabe carate Son 11 años Cuando cumpla 15 Hay de las cosas De la gente que me ayuda mucho Pues obviamente es Billy No solamente con los negocios Sino con las familias Son tres bebés Y un esposo Y dos perros Son un esposo Y dos perros Y tres bebés No sé mucho Pero es maravilloso Yo no cambio esa vida Por nada Ay Jesús Ay Jesús Soy orgullosa En todos los aspectos Es tremenda hija Es traer en los seres humanos Es tremenda madre Es tremenda esposa Lo tiene todo Mi esposa me imagino Que lo que quiere Es un lechón a son Porque él está explotado Estoy haciendo un entrenamiento Básicamente de dos horas Y media diarios Esto es lo que llevo yo Todas las mañanas Todas mis zapatillas Que son deliciosas Pero buena Y me tomo las vitaminas Y arranco para allá arriba A hacer el treadmill Que al fin y al cabo Lo importante para mí En los conciertos Es que tenga estamina Y que dure Gózame Gózame Llámonos El stage es bastante grande Hay que correr por esas cuatro esquinas En todo el concierto Así que bueno Los otros faltan tres días Para el concert Ya empezaron los nervios A A explorar Este es el que me pone fuerte Está duro Y ella también Ella es la que me da cita Soy One, two, three, four, one De once a dos O a tres de la tarde Clases de baile exclusivas Con el maestro Cuando tú tienes a cargo Tanta gente Bailarines Y no solamente son bailarines Hay un grupo de borristas De cheerleaders Que son casi 40 Van a estar haciendo acrobacias A la misma vez Que hay bailarines Y entonces Es un Una masa de gente Y es un reto Entonces a ese reto Se añade El que vamos a Hacer un show 360 grados Porque tiene gente alrededor Pues eso es como Más precio Y yo Y tirarme al piso Y todo Ay Dios mío Yo que fui rockera Pero uno de los temas Se va a hacer con todo el mundo Con guitarras Así que le va a encantar Pues la primera vez Que hago esto Aunque toco poca guitarra Escribo con guitarras Pero la gente Pues mucha gente Pues nunca me ha visto Ni siquiera Con una de las guitarras encima Mucha energía Muchos bailarines Con sed De estar en una tarima Lindo Qué cansada Nos estamos cansados Pero saben qué Si tú quieres Tú me avisan Pero conmigo Van vitamina B12 Terrible Duele muchísimo Y a su vez Nos juntamos todos Para ensayar Con los bailarines Integrándome a mí Con los bailarines Por eso les digo Mucha vitamina Luego entonces Tengo que irme Con la orquesta A ensayar Todos estos números musicales Mientras la lluvia En la guerra Son aplomando el café Marciano Estoy listo Estoy listo Estoy listo Tengo todo el mito Está aquí Mira 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 canto ninguno tu grabadora no la trajiste ya sé por dónde viene ella no confía en esto tecnología digital miren la de ella la tatarabuela yo conozco a mi lady hace bastantes años atrás posee este modelo el drag y lo volé y lo volé y los vectores están espectaculares así me levanto todos los pies fueron traído directamente de áfrica de la película block dynas que yo cuando sea grande quiero aprender a dibujar así ella es la que se encarga de diseñar que es lo que quiere para cada número de buscar la ropa y entonces mantenemos comunicación todo el tiempo hasta que llegamos a un acuerdo llegamos a un acuerdo ella me dice me parece bien esa idea que tú tienes pero vamos a añadirle esto vamos a quitarle esto y entonces todo ese proceso dura un año y medio como un año y medio comprando vestuarios ya tú sabes eso es internet 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 meter la tarjeta se la roban cancelar al banco vuelve abrir acá para que no se te vea tanta tela de acá abajo abrir un poco ahí sí de todo un poco porque cuando yo era más nena no enseñaba ahora vamos a tener que enseñar algo nena porque imagínate jajaja vamos a ver si enseñar no mentira tampoco tú sabes yo nunca he sido como que de enseñar mucho lo más que enseñar era como que pierna ¡Puerto Rico! ¡A regreso! ¡A regreso! Obviamente elijo Puerto Rico porque a mí es como un amuleto de suerte Puerto Rico es como que yo ese primer concierto de esa primera gira yo siempre lo comienzo aquí y una porque nací aquí y otra porque es un reto Puerto Rico independientemente tú seas hija puertorriqueña y has nacido en Puerto Rico Puerto Rico tiene una fanaticada bien exigente me honro en presentarle a ustedes nuestra querida Olga Dañón para la que pido un fuertísimo aplauso Olga que es un talento de varios Grammy bueno una de las mejores exponentes de la historia de Puerto Rico lo haga en la ciudad capital lo haga con ese amor ese cariño que ella ahí me expresa pues es para San Juan una bendición y para el público sanjuanero y para nosotros un orgullo me encanta la intimidad que te dé el coliseo y a mí me gusta mirar de los ojos a la gente a mí me gusta ver si la gente siente cuando se alegran cuando escuchan una canción cuando se les ven las emociones ¿no? me encanta aparte de todo que hay muchas familias puertorriqueñas que son de familias que no te pueden pagar un boleto una cerveza tan cara un jugo tan caro un refresquito tan caro y puedan entonces costear un concierto para todas las familias ahí y este concierto va a ser grabado y difundido a través de 25 millones de habitantes en toda América este concierto lo que vamos a hacer es integrar básicamente es recopilar entre comillas porque obviamente son muchas canciones también son casi 200 temas que yo he grabado en la carrera el Grammy va a Olga Viva Viva Olga Olga Tañón entonces es como los éxitos estos desde el principio de mi carrera y como ha ido evolucionando esa Olga Tañón y vamos a tratarlo de hacer un extracto un perfume bien bueno de esos que venden bien caro pero bien barato lo único que nuestro concierto va a ser muy buen precio y van a tener un concierto completo diferente para disfrutar es la primera vez que utilizamos la tarima que es el stage en forma de cruz roja entonces va a tener obviamente una visibilidad de 360 porque va todo el público nos va a poder ver de igual manera hay cuatro frentes de tarima el sonido también tiene que ser igualmente sofisticado para cada lado las luces los músicos y obviamente este montaje pues es complicado en ese sentido pero representa un reto extraordinario y entre los bailarines las coreografías son complicadas porque todo se está haciendo para los cuatro extremos van a tener constantemente pues bailarines aquí allá en todas las en todas las caras del escenario y entre esos también obviamente diferentes casi todos los arreglos como te digo los medli son diferentes porque hemos hecho también mucho medli para poder entonces también hacer un puré de cosas tú sabes que se han usado porque si no estaremos tres días cantando mañana tenemos otro soundcheck con los artistas invitados yo no suelo hacer esta cuestión de meter invitados como tal a mi show es la primera vez que lo vamos a hacer por eso también estoy bastante nerviosa claro y yo te digo una cosa es cuestión de divertirse porque al fin y al cabo si te pones demasiado tenso que también hay muchas cosas en tensión ¿no? y la gente que está allí es porque quiere estar conmigo inclusive como yo nunca había tenido como te dije anteriormente pues invitados ellos fueron los que dijeron aquí estamos obviamente Gloria me dijo cuando vayas a hacer un cosito me avisa que fue de las primeras que dijo y eso es bien lindo cuando la gente está porque quiere no por imposición yo soy compositora por favor que estamos ahí cuadrando una cosa que la gente no le quiere no importa yo soy compositora yo soy como Bob Dylan con Gloria Trevi vamos a hacer el dúo que hicimos para su disco el dúo se llama Lo que te toca ella me dijo Gloria me encantaría que vinieras y la cantaras en mi concierto yo dije que padre porque la finalidad de esta canción es precisamente llenar a todo el público de esa vibra de las cosas malas a veces conviene entonces todos tenemos que levantar las manos para que el universo conspira a nuestro favor y salgan de este concierto con una vibra de que nos va a caer dinero para siempre me gusta mucho el artista pero admiro mucho más esa mujer de verdad que sí Gloria es un ser humano bien especial y de verdad que para mí es un honor tenerla ellos son mis mayores covers mis mayores salvadores y no se confíen que mañana les puedo dar una sorpresa esto puede dar sorpresa soy terminator me dicen que ayer me dijeron que en el ensayo los pobres muchachos me tenían miedo pero no, no tengan miedo es así como que es disfrutar va a ser muy bohemio va a ser especial así más es más de sentimiento que de pose y a Jenny Rivera es otra que yo digo mira me quito el sombrero porque aparte de todo es una mujer bien exitosa que canta hace muy poco tiempo y ha tenido muchísimo éxito le dicen la diva de la banda y de verdad que es una señorona una señorona con mucho carácter mucho amor mucha pasión y le tengo mucho respeto a ella también somos mujeres fuertes y nos hemos hecho fuertes creo que por las experiencias que hemos vivido al hacer eso sabemos que tenemos que luchar y que tenemos que salir adelante y ser un orgullo cada quien para su público para su gente